hola a todos ok esto es siempre complicado hola Marina vamos a esperar a que se una la gente hoy me ha costado menos por favor, decidme que está en horizontal yo creo que sí ¡Hi Martina! ok hola Patricia hola Laura hola hola a todas wow, que guay hola 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 cachorrita ok, se ve bien ok, ok ¿cómo se nota que estamos en casa encerradas? hola a todos ok, vamos a esperar unos minutos para todos que se unen ok, vamos a esperar unos minutitos un minutito que se una todo el mundo ¡Chao Daniela! saludos desde Puerto Rico hola Keila hola Antonia qué gusto, qué guay ok bueno, que cómo lleváis estar en casa are you at home tell me are you stuck at home taking care of your family wow, Illinois hello good morning there hola, hola Miriam hola Chris yes, at home ok poniendo lavadora desinfección 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 yo desinfecté todo ayer yeah yeah hi from Arizona los abogados no cierran super, super ok so there are some few things I want to say before starting this class hay algunas cosas que quiero decir antes de empezar esta clase because of the things that are going on and all the situation we are living firstly I want to say thanks to all the doctors nurses paramedics ambulance drivers emergency personnel pharmacists porters cleaners but also thanks to all the grocery employees truck drivers couriers policemen to all those who are risking their lives to make our lives safer and easier hay algo que quiero decir antes de empezar la clase un par de cosas por toda la situación que estamos viviendo todo lo que está pasando quiero dar las gracias a todos los médicos enfermeros conductores de ambulancias personal sanitario farmacéuticos celadores limpiadores también a los empleados de los supermercados a los conductores de camiones transportistas policías a todos los que están poniendo en riesgo sus vidas para que las nuestras ahora sean más seguras y más fáciles secondly I would like to ask you to keep supporting your local store more than ever as well as the small online companies brands artists and product designers I know I know it's a tough moment and there are more important things to worry about than your hobby but I really believe that mixed media scrapbooking and crafting can help keeping us at home with something to do mentally sane and it also gives you something to do with your kids in case they are at home with you lo segundo que quiero decir quiero pediros que sigáis apoyando las tiendas locales más que nunca así como a los pequeños negocios online las marcas artistas y diseñadores de productos sé que es un momento difícil y que hay cosas más importantes de las que preocuparse que un hobby pero de verdad creo que hacer manualidades scrapbooking puede ayudarnos a mantenernos en casa mentalmente cuerdos y nos da algo que hacer con los niños si es que tenemos que estar en casa con ellos and finally thank you for joining me today it really means a lot to me today in this moment let's leave our worries aside let's focus on this project for a while and let's have some fun together with Lindis I ask you not to talk about coronavirus on the chat today during this leave class let's just stay home doing something that we love por último gracias por acompañarme hoy realmente significa mucho para mí hoy en este momento vamos a dejar a un lado nuestras preocupaciones vamos a centrarnos en este proyecto por un ratito y a pasarlo bien con Lindis os pido que hoy no habléis del coronavirus en el chat durante esta clase en directo simplemente vamos a quedarnos en casa haciendo algo que nos gusta so I want to invite you to make this project with me today or maybe in the next days this video will stay on Lindis YouTube channel and you will find a shorter version on my own YouTube channel tomorrow so if you make your project no matter if you have exactly the same supplies or some different things yes please make your project upload it to your Instagram before April 1st and tag me Nuneca and please use this hashtag at home with Nuneca so I can find it I will pick one winner on April 2nd and that person will receive a goodie bag from me ok quiero invitaros a que hagáis este proyecto conmigo hoy en los próximos días si queréis este video se va a quedar en el canal de Lindis vais a encontrar en mi canal this is my YouTube channel en mi canal mañana encontraréis una versión corta de este video porque hoy tardará un poquito más como lo vamos a hacer en directo y si queréis hacerlo os animo os reto a que lo hagáis y lo subáis a Instagram antes del 1 de abril etiquetadme usad este hashtag en casa con Nuneca y el día 2 de abril elegiré a alguien al azar y le enviaré un regalo tan pronto como sea posible enviar paquetes so let's get started everybody ready there everybody ready vamos a empezar ¿estáis listos? so let's put this aside okay beautiful shimmer Lindis magical so what we need first is two pieces of scrapbooking paper and the big one the colorful one dark one we only need it at the end okay so I'm going to let it aside necesitamos ahora los papeles de scrap vale este es más pequeñito el grande lo vamos a retirar hasta el final porque de momento no lo vamos a utilizar y este le vamos a cubrir ¡Hola Flow! con jeso transparente so let's protect it's paper with some clear yeso just a little bit it's enough so let me know do you have your kids at home are you making something with them some scrapbooking mixed media any kind of crafting entonces que estáis con los niños en casa imagino estáis haciendo algo con ellos manualidades scrapbooking mixed media anything so when I apply yeso yeso yeah yeso I do it long you know I don't do this I just go long all the paper long so I don't leave any marks from the bristles of my brush cuando aplico jeso lo hago de lado a lado todo el largo del papel no voy haciendo así para que no queden marcas de las cerdas and now let's dry it y vamos a secarlo hello to my friends from la tienda de las manualidades welcome hola hola amigos de la tienda de las manualidades para que no queden marcas no se puede usar también un pincel de estos de silicona sí sí puedes utilizar un pincel de silicona si yo supiera donde está el mío aquí puedes utilizar un pincel de silicona pero igualmente te van a quedar estas marcas de aquí si aprietas mucho así que hazlo suave if you are using a silicone brush maybe you can have some marks from the sides so do it gently ok don't press just do it gently so you don't have any marks for me the best thing to use is this para mí lo mejor para usar es un rodillo it doesn't leave any marks on your paper no deja ninguna marca en el papel but as it's not so common I just told you to use a brush pero como no todo el mundo lo tiene os dije que podíamos usar un pincel uso una brocha ok so now let's tear the edges vamos a rasgar los bordes I have my personal Mario here you know his name is not Mario and I'm not Tim Holt but he is great helping me tengo mi Mario personal aunque no se llame Mario yo no sea Tim Holt me ayuda mucho y lo hace muy bien así que gracias a mi marido así que gracias a mi marido por ayudarme have you made the video on using the 10 things for doing this media yes you can find it on my youtube channel I have the my 10 favorite things for mixed media my 10 let's say basics me están preguntando si hice un video de mis 10 cosas favoritas para el mix media y digo que sí que está en mi canal de youtube podéis encontrar un video que hice con las 10 cosas que son para mí imprescindibles para el mix media reducirlo a 10 es realmente difícil también porque en mix media podemos usar cualquier cosa it's not easy to pick only 10 things to use in mix media because you know you can use anything and everything on mix media so now that we have this I want to stick it to a piece of cardboard so it doesn't bend or anything ok ahora que ya tenemos los bordes rasgados lo que voy a hacer es pegarlo a un cartón para que no se combe ni nada you can use glue of course but if you use glue when you stick it to the paper the paper will tend to go smaller and will make some I don't know how is the bubbles or something so I do prefer to use double side tape podéis usar cola para pegar el cartón y el papel pero a mí no me gusta hacerlo porque el papel tiende a encogerse cuando lo humedecemos con la cola y pues salen arruguitas o burbujas así que yo uso cinta de doble cara un trocito de cinta de doble cara que pongo en el cartón he just placed the double side tape here and I what is the problem a scissors yeah so tell me are you making the project together with me or what estáis haciendo el proyecto a la vez que yo o qué my Mario is super hola Silvia he's super quiet ok so we have the double side tape so I put this like this for the other side ok doy la vuelta al papel I peel it off lo pelo me quito hola Isabel and yes make sure I can stack it straight y me aseguro de que puedo pegarlo recto so here it is oh no te preocupes Daniela seguro que lo haces bien lo importante sobre todo es que lo disfrutes no Daniela Patricia perdón hola Loli should this be the smaller than the yeah this is the smaller this is bigger the other one is bigger I'm sorry because I'm dyslexic and I think in my poster I put it the wrong way I'm so sorry for that si el clarito es más pequeño que el grande vale lo siento porque en el cartel quiero que lo puse al revés porque como soy dislexica pues no me doy cuenta de esas cosas hola Laura de Bella Luna ok so we have this like this ok we have our paper stuck in the cardboard so it doesn't bend or anything así que ya tenemos el papel con el gesso pegado al cartón vale para que no se nos convene ni nada that's now now let's add some stenciling ok I'm going to use oh that's so nice Martina chao loli I'm going to use this beautiful stencil designed by me from C-Logos brand I love it so 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 much so please use a artist palette knife ok this is the best to use your texture paste with stencil así que ahora vamos a utilizar un stencil yo voy a utilizar en este caso este que he diseñado yo para C-Logos que me super encanta con una espátula de artista una espátula de verdad no de esas de plástico Chris te voy a dar and I just need a little este stencil es monísimo Silvia a little a little bit of texture paste and I want to make the shape ok so if you see this it's here is thin and here is white so it makes this kind of shape ok like a bottle tengo que hacer un poco la forma vale entonces aquí es más estrecho y luego se ensancha entonces bueno es un poco como una botella tengo que intentar que sea un poco así so don't worry so much if this is not perfect because we don't need perfect tints in mixed media vale no os preocupéis si no sale perfecto porque no necesitamos que las cosas sean perfectas en mixed media so I add some texture paste very gently and here I go a little wider vale luego así despacito con calma ¿qué pasa si juntas la única lindis y sin logos? pues magia efectivamente here we go ok and a little more down y ahora un poquito más aquí if you are not sure of this step because you don't want to rinse the paste you already put you can dry it and then you can come back si no estáis seguro de este paso porque os da miedo arruinar lo que ya habéis puesto siempre podéis secarlo y luego añadir un poquito más so yeah ok and if you know me you know that I love my stencils more than any other thing in mixed media si me conocéis sabéis que amo mis stencils sobre todas las cosas en mixed media así que voy a ir corriendo a meter esto en agua ahora vengo ok que me estabais preguntando si puedo hacer aquí ponía si puedo descargar no se que no me ha dado tiempo de leerlo voy a secar esto I'm going to dry this while I try to read the chat hola valquiria no no los vídeos el vídeo no se puede descargar sony pero lo puedes ver en el canal del indies las veces que necesites y en mi canal de youtube mañana tendrás el vídeo del original vale porque hoy voy a cambiar los colores pero no no se pueden descargar los vídeos de youtube hola rosa que no te había visto ok so as you can see when you use texture paste and you heat it when you're heat gun hola maria jose it goes it grows you know it's like I don't know the word in english I'm sorry como veis cuando utilizáis una buena pasta de textura y la secáis con la pistola de calor pues se infla un poquito veis voy a intentar ir despacio para las que lo estáis haciendo a la vez no correr mucho porque es que yo voy como una moto y decídmelo decídmelo porque yo estoy como unas maracas vale entonces ya hemos aplicado la pasta de textura ¿qué pasta es esa? I'm using Cadence Classic Texture Paste utilizo la pasta clásica de relieve de Cadence que me encanta es súper cremosa se extiende muy bien tiene un precio maravilloso y la compro en mi tienda favorita creo que te saludan Miguel la tienda de las manualidades te saluda but you can use any texture paste you have at home it doesn't matter if it's crackle paste or sand paste or whatever podéis utilizar cualquier pasta de textura que tengáis en casa sea clásica lisa con arena de crack helado but if you are using Crystal Clear or Clear Texture Paste lindies won't work the same ok so you have to test it first si vais a utilizar una pasta de textura transparente los lindies no van a verse de la misma manera así que tenéis que probar primero a ver cómo queda esto tengo que probarlo porque creo que no lo he probado nunca so now I'm going to pick some chipboards background timbers from Dusty Attic but you can use the ones you have voy a utilizar unos chipboards en este caso son estos de Dusty Attic pero podéis utilizar los que tengáis and I'm going to place it voy a colocarlos and see how much I need y ver cuánto necesito so ok you can take your time for this ok podéis tomaros vuestro tiempo en esto entonces ahora con las tijeritas voy a ir cortando lo que me sobra ok un poquito por aquí but you can use any chipboard you have ok it doesn't have to be the same I love this one because it's thin and it's cool and it's so easy to cook podéis usar el chipboard que tengáis no importa que sea este u otro vale a mí me encantan estos porque son finitos pero suficientemente gruesos para que puedas utilizar productos mis media encima y son fáciles de cortar y eso me encanta ¿qué colores del indies son los primeros que comprarías? eso depende mucho de cuáles sean tus colores favoritos de qué tipo de proyectos te guste hacer a ti qué estilo tengas y de si te gustan más los sprays o los magicals si no estás muy segura de qué combinación de colores te gusta más escríbeme un mensaje privado luego en Instagram o en Facebook y si puedo te oriento un poco porque ahora si me pongo a contarte todos los colores vale escríbeme luego y te contestaré en Instagram y voy a intentar ayudarte lo mejor que pueda así ya tengo mis chipboards voy a ponerlos así ¡Hola Jonathan! vale, ya tengo los chipboards cortados creo que los colocaré luego así pero lo que voy a hacer ahora es cubrir todo esto con gesso transparente ¿por qué? porque si no lo cubro cuando vaya a pintarlo con los lindis los chipboards absorberán y aquí resbalará necesito unificar los materiales so now I'm going to cover all this with clear gesso because if I don't do it chipboards will absorb all the colors and the metal piece won't get them ok, so I need to get everything with the same material same texture and this is a primer so it will help me to put everything together so the lindis will get perfectly on them I'm going to use this no, this is too big it's kind of sponge because it's easy and fast voy a utilizar una esponjita porque es muy fácil y muy rápido so I just go gently dabbing like this así que voy dando así unos golpecitos con la esponjita and I don't care too much about the inside I only care about the top part no me preocupo mucho por la parte de dentro ¿vale? solamente por lo de arriba gracias Rosa so tell me do you like this kind of leave class with me? ¿os gustan este tipo de clases en directo conmigo? ¿queréis que hagan más? do you want me to make more videos like this? because now that I am stuck at home maybe I can find some time porque ahora que estamos todos en casa en cuarentena pues a lo mejor puedo encontrar algo más de tiempo para hacer estas clases vale ok ok lo pillo ok I got it I got it you are too kind in English ok why I am using clear gesso instead of white gesso ok because I want the real color to be kind of visible ok if you see the original you can see that it's metal it also have some of the shimmer of the Lindis but it still have some of the original color the same with the chipboards ok me están preguntando por qué utilizo gesso transparente en vez de gesso blanco o gesso negro es porque quiero que se vea el color real de las piezas tanto del chipboard como de la pieza metálica si veis en el original se ve perfectamente que la pieza es de color pues de este mismo color así como plata oscuro y el chipboard igual si lo pintara de gesso blanco cuando le pusiera los lindis encima se vería así pero quiero que se vea parte del color original esto es casi definitivamente si intentaré hacer estos días alguna clase directa o más para que estemos entretenidos todos y así pasamos un rato juntas en la mañana quizás en la mañana si no si prefieres en la mañana estoy bien con todo ahora voy a pegar los chipboards con mi pegamento favorito que si me conocéis ya sabéis que amo este pegamento pero cualquier tipo de taki lo va a pegar perfectamente porque como esto es poroso y lo estamos pegando a otra superficie porosa se pega perfectamente ¿voy muy rápido? ¿queréis que vaya un poquito más despacio? ¿or qué? here we go si porfi ok vale voy más despacio pues estupendo así me da tiempo a beber agua de todos modos recordad que tenéis este vídeo se quedará aquí en el canal del Indies y mañana tendréis el vídeo del original pero voy a ir más despacio gente que no estáis haciendo el proyecto a la vez que yo habladme so people is asking me to go a little bit slower so yes talk to me if you are not making the project talk to me so I can answer some questions while they are making the steps ok and you don't get bored so if you have any question about Lindies or mixed media or myself I will try to answer the best I can so claro que sí Rocío claro que sí haremos algún proyecto de estos de pega todo lo que tengas harás lista de materiales sí claro que sí en mi canal en el vídeo de mañana tendrás todo o te refieres para los próximos clases en directo sí claro que sí haré lista de materiales ok now I'm going to start tying some string to the frame voy a atar unos trocitos de de cuerda aquí pero me acabo de dar cuenta que tengo que ponerle más cinta de doble cara al cartoncito porque luego lo tenemos que pegar en otro papel y necesitamos que esto se quede pegado so I just realized I need to put to place some more double side tape here because later we need to stick this to another piece of paper and it will be easier if I do it now va a ser más fácil si le pongo la cinta de doble cara ahora where is my here can you believe I always miss my scissors in the table os podéis creer que es que siempre pierdo las tijeras en la mesa es una cosa flipante it is me or it's hot here hace calor aquí o soy yo hace calor so as you are still making the other step I'm going for a t-shirt I'm sorry voy a ponerme una camiseta de manga corta tardo 20 segundos yes so much better now I don't know why when I'm teaching a class I always feel hot not only the scissors no sé por qué pero es que siempre que doy una clase me da muchísimo calor so I just put it like this and do like this but don't worry if your frame doesn't have any holes this is a step you can skip it ok he pasado la cuerda por el agujerito pero si vuestro marco no tiene agujeritos no pasa nada esto no es imprescindible vale hacerlo con lo que tengáis no hace falta que sean exactamente las mismas cosas la idea es que pilléis la idea y la hagáis vuestra ok ok so I hope you really upload your projects to Instagram and please tag me and use the hashtag I'm going to show it again this hashtag at home with Nuneca or en casa con Nuneca subid vuestros proyectos a Instagram y me etiquetáis Nuneca y utilizar el hashtag en casa con Nuneca para que puedan encontrarlos hi Tiff so nice to see you what time is there I think it's too early but you have your kids at home because it's Sunday so you wake up early today right so Tiffany I would like to be in your leave marathon but I was supposed to be in a fear so I didn't tell you anything because it was the same like the past year but the fear was cancelled so maybe you have a free spot I can do something if you want ok ya tenemos el marquito con los trocitos de cuerda vale entonces vamos a pegar el marquito perfect perfect thank you Tiff so to glue this I will use a heavy boy gel you can use I don't mind finabers of stamperia it's the same it's a glue that is like super thick you will see that it doesn't go anywhere hi mukta you see vale para pegar el marco voy a utilizar heavy body gel me da igual el de fina a ver que el de stampería como veis es un pegamento que es super espeso no se cae cuando haces así and I like to use a palette knife no claro que no no es difícil sony so I just take a little bit of glue and put it like this just a little bit you don't need too much because we don't want the glue to go everywhere vale le ponemos un poquito de pegamento no necesitamos mucho porque no queremos que el pegamento salga por todas partes ok here we go so se llama mix media porque mix no me calla estaba cogido te quiero Jordi eres lo más so I'm just going to place it in the air to make sure I want I'm going to place it the right place ok I don't want to be moving it once I put it in the paper vale antes de soltarlo me aseguro de que está en la posición que quiero no quiero moverlo luego cuando ya esté pegado vale para que no se extienda el pegamento so I just place it and press a little bit lo coloco y presiono un segundito and I'm going to tie the strings oh where are you going ok things happen ok let's just tie this here ahora voy a atar voy a intentarlo las cuerdecitas por detrás si no le habéis puesto cuerdecitas vais a tener que ponerle un poquito más de pegamento del que he puesto yo if you are not using some strings you need to add some more glue than I did ok oh what she said cudos cudos no but read read it because I couldn't sonia te pregunta que pegamento has utilizado el mismo ya no no he usado heavy body gel o heavy body paste de stampería vale es lo mismo este brilla este no vale es este pegamento que es como un moco gigante te dan cudos por traducir a todos los idiomas oh thank you I don't mind you know I'm used to it I love to I love to speak English so I can talk to you all I would I would like to still speak French but I I forgot everything I can't understand son Italian I can't read it moco yeah es un moco gigante tía o sea estos mocos pegajosos de cuando ya estás al final del constipado pues eso ok so we have this ok and now we are going to take some time to glue some art stones vale tenemos esto aquí y mientras se seca vamos a ir pegando unas piedrecitas moco moco o sea si no tenéis pues ya sabéis donde podéis ir a buscar hay plenty of moco por ahí ok ok I love those Cadence art stones because they are super super light and white and perfectly round me encantan estas de Cadence porque son super redonditas super blanquitas y no pesan nada I'm going to place this here so maybe this one yes so I have it all the same ok so for this what I'm using is some gloss gel or I don't care matte gel gel medium ok voy a utilizar un poquito de gel medium para pegar las art stones y os voy a enseñar mi técnica para pegarlas vale porque muchos me decís que se os van por todas las partes que no se pegan así que voy a mostrar mi técnica para pegarlas las art stones porque algunos de ustedes tienen problemas con esto y la verdad es que es muy fácil todo lo que necesitas es un poco paciente es fácil solo necesitas un poco de paciencia como pueden ver he añadido un poco de agua como habéis visto he añadido un poquito de agua así que lo hago un poco más líquido es un poco más líquido eso es perfecto so what I need to think is where I want to put the art stones I don't want them everywhere they have to make sense in the project ahora hay que pensar donde quiero poner las bolitas I'm letting you know that I'm totally going to copy this yes please please Tiffany please if you do tag please tag me and use at home with Noneca so I can find it and I I really like to to see it because you know what it was you who inspired me this project I don't know why I love the way you do projects I really really love and you know you have this this style so delicate so beautiful and with so very few things you can do that magic and I love it and I I have to recognize that this project is totally inspired in your work I'm telling you I'm telling you Tiffany that this is absolutely inspired by her because she does very beautiful very delicate with few things she can do a lot of magic and the truth is that I look and I remember her so I use the art stones to put everything together you know like to make some sense oh you are so sweet definitely we need to meet that if we need to meet maybe next year in Frankfurt or something maybe we can meet next year I hope so I'm going to cut this chipboard a bit because I need to place something here voy a quitar un poquito del chipboard que he puesto aquí porque necesito ahora colocar una cosa aquí arriba y necesito ese espacio ok so I'm going to use the the art stones I'm going to place them like putting everything together so I'm going to place some few here and what I do is put some glue yes please Martina we will meet next year for sure in Frankfurt I want to go and I will make everything that is in my hand to go and we will have some fun together I'm sir Daniela I hope you can come too so what I do is put a little mix medium glue gel medium here I don't know if you can see I'm going to yeah this okay and now I just pose the paintbrush with the rest of the glue and if you can see the art stones are only in one side vale simplemente he posado el el pincel en las bolitas y como veis por un lado no hay bolitas y por el otro sí so I'm going to use the side that doesn't have any art stones hola mamá voy a poner el vídeo uy el vídeo mamá que me despistas voy a poner el el pincel por el lado que no tiene bolitas okay this way and now I flip it you know I turn it and I steer it vale entonces lo pongo y simplemente lo giro lo pongo por el lado que no tiene bolitas y giro and then the art stones get there okay let's put some there if I try to do the same with the small ones I will take those off so I need to sprinkle them si intento hacer lo mismo con las pequeñitas me llevaría conmigo las que ya están puestas así que estas tengo que espolvore las of course not all of them will get stuck soon will fall but it's okay vale no todas se van a quedar pegadas algunas se van a caer pero no importa so now you can add more art stones where you want but you don't need too much okay presentanos a tu madre ahora te llamará Ruth y no sabremos a quién habla qué graciosa Rosa mamá es es porque les digo que solamente tú me llamas Ruth nadie más lo hace you know my mom is here for the first time she's taking a lip class with me bueno pegad unas bolitas pero no necesitáis muchísimas millones por todas partes ok you can glue some more art stones but you don't need lots of them just some few mamá te dicen hola you are too funny Tiffany vale las madres apoyando a sus hijas claro que sí um some more wear here mira mamá estas chicas Marta y Silvia son mis amigas de la tienda de las manualidades con las que trabajo so now my mom entered the chat and everybody is like waving and saying hello this is so funny and Marina Marina es una de mis mejores amigas mamá Marina Black Kitchen ok ok so when you think you are ready you can dry cuando ya hayáis terminado de pegar bolitas podéis secar ok and it doesn't matter some of the art stones will fly away but we don't care ok it doesn't have to be perfect entonces alguna de las bolitas se van a caer pero no importa no necesitamos que sea perfecto it's ok so that's it ok mira mamá esta chica Cris cuadritos de colores hace unos cuadros que lo flipas es otra de mis buenas amigas de aquí de Madrid ok let's dry ok ok let's dry let's dry let's dry ok let's dry yo también me parto francamente ya dejar todos de saludar a mi madre que me siento como si tuviera 8 años jajajaja enseña las chuches el Miguel me ha quitado las chuches Jordi no sé dónde están ok ok so when it's dry we need to add some clear gesture to this too because we have the glue in some parts and we don't want any glue there because the lindis won't get in there ok it's raining o qué ok it's raining o qué macarra total entonces ahora que ya tenemos las bolitas pegadas vamos a añadir vamos a taparlas con un poquito de gesso transparente porque si no donde ya hemos puesto pegamento se va a quedar brillante y los lindis no van a coger ok así que ponemos un poquito de gesso transparente y vamos a pegar ¿váis bien? voy bien ahora de ritmo decidme cómo vais no peguéis 8 millones de bolitas que os conozco you don't need to glue 2 millones of heart stones there's some few ok ok let's do this so I'm just going with my brain brush just like dabbing again ok ahora voy con el pincel simplemente dando unos toquecitos sobre las bolitas para evitar que se quede ningún pegamento visible ¿algún sustituto de última para el gesso transparente? puedes intentar con gel medium pero nunca he probado si tienes un gel medium mate debería funcionar you don't have any clear gesso maybe you can try to use some matte gel medium gel medium sorry I haven't tried but I think it should work ¿quién está corriendo? tú ¿voy muy deprisa? un poco dice que es muy rápida perdón perdón pero no os preocupéis tomáis vuestro tiempo voy más despacio ¿en la cuerda también? sí bueno a ver la cuerda es negra entonces no 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 se va a notar mucho ah mira dice Cristina que sí que funciona perfecto Chris gracias entonces gel medium mate también nos funciona hay una tormenta ahora mismo aquí hay una tormenta que ha empezado y es increíble porque ayer estaba tan caliente y hoy el calor está cambiando así que creo que es genial porque la gente se va a estar en la casa finalmente está lloviendo ahora está empezando una tormenta aquí flipante con truenos y todo y es Peque cierra la ventana está empezando a llover con fuerza y la ventana está abierta I'm sorry I need to close the window de apocalipsis perdón he ido a cerrar la aventura digo la ventana voy a preguntar una tontería lo que ah no lo he leído que dice Rosa Gallardo lo puedes leer si esto es el craft mat de tonic espera que te lo enseño a ver esto es el mat Utilizo este, ¿vale? Es el de Tonic Studios, mide 14 por 14 y está muy guay porque tiene como una silicona por debajo, se queda como pegado a la mesa o al cristal y va muy bien y la verdad es que no se me quema ni nada, es resistente al calor, a la pintura, es súper fácil de limpiar. Cuando lo hemos cubierto todo con el gesso transparente o con el gel medium mate, tenemos que secar otra vez. ¿Bajo la lluvia? Mejor que no. Mamá, si quieres un secador de estos, entras en la tienda de las manualidades y te lo compras. Yo te compro uno, no te preocupes. Dragoncita, volvoretas y dragones. So, let's wait a couple of minutes for those who are still gluing. Venga, dejar ya de pegar bolitas que os conozco. Oh, yes, mi mamá es un artista. Yes, she makes beautiful paintings. She paints amazing mandalas. That she can spend, like, weeks painting. Huge, huge mandalas. Watercolor pencils. And she has an incredible imagination. And yes, she's an artist. Of course, art has always been part of my life. Also, a couple of my uncles, they dry and paint. Not professionally, but they are kind of artists, of course. Mamá, me preguntan si eres un artista. Digo que sí, que tú pintas cuadros también, que haces unos mandalas increíbles, que te lleva semanas incluso pintarlos con pinturas acuarelables y que el arte siempre ha estado presente en casa. Claro, incluso los tíos, pues, pintan y sobre todo uno de ellos es un gran artista también. Pero bueno, hay que creer en uno mismo y hay que perseguir tus sueños. Y este es un mundo difícil. No todo el mundo tiene la posibilidad, ya no el coraje, sino la posibilidad de poder dedicarse a esto como estoy haciendo yo ahora, gracias a que mi marido me apoya. No todo el mundo puede hacer esto. Y sí, tiene unos libros, que lo flipas, tiene unos libros infantiles con mandalas para colorear, súper bonitos. Creo que tenemos por ahí... Sí, y tiene otros también, no solo para niños. Podéis encontrarlos, creo que mi marido se está poniendo ahí los links. Espero que Lindis... ¿Lindis no? Sí, espero que Lindis no se enfade. No conmigo. Así que estoy diciendo que mi mamá también es un artista y tiene algunos libros de mandalas para colorear y también algunas historias, algunas historias para niños con mandalas que pueden pintar para relajarse, para concentrar y meditar. Y, por supuesto, puedes encontrarlos. Ok, vamos a continuar con esto. Porque veo que mi mamá todavía está en el protagonista. Ahora voy a colocar este brad. Puedes usar el brad que tienes, pero tengo este, me encanta. Están de Tinkhold. Estos números de brad son tan hermosos. Vamos a colocar ahora un brad. Podéis utilizar el que tengáis. A mí me encantan estos de Tinkhold que tienen un numerito. No sé si podéis oír los tronos. Es súper flipante. Me dan ganas de quitar el teléfono de aquí, del cacharro de la mesa, para que veáis la tormenta, porque espero que no se vaya la luz ni nada. Si se va la luz, volveré en cuanto vuelva la luz. Si el frío está pesado ahora, tenemos algunos ruedas y lluvias. Si la luz se despliega, volveré a la luz, así que la luz se vuelva. Pero espero que no se vaya a cualquier lugar. Así que, solo mediré el medio y hacer un cajón. ¿Vale? Mido el centro del tag y le hago un agujero. Ok, this is it. Súper. ¿Puedes oír la lluvia? No sé si lo puedes oír. Pero es tan lento. Y ahora lo meto aquí. Súper. ¿Vale? Abrimos las patitas del brad. Así. No se oye. No importa. Creo que Miguel lo está grabando. Es súper extraño porque hace sol y llueve a la vez a mares. Voy a cubrirlo con un poquito de gesso transparente también porque si no, no va a coger los colores de los lindis. ¿Cómo vais? ¿Estáis en este paso ya? ¿Os habéis quedado muy atrás? Yo sí la oigo. Sí, es que ha abierto la ventana un momentito. No se oye. No se oye. No se oye. Así que añadiré un poco de gesso transparente al brad. and draw it vale Cris pero tú no cuentas porque tú eres profesional mercenaria del arte si no conocéis a mi amiga cuadritos de colores os aconsejo que paséis por su canal de Youtube porque lo vais a flipar hace unas cosas super bonitas tiene un sentido del humor que lo flipas y prueba todo 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 if you don't know my friend Cristina cuadritos de colores please take a look to her YouTube channel because she makes she makes amazing works and she uses all kind of things you can imagine everything and anything and she's so fun I think even if you don't speak Spanish you can see she's a fantastic artist and I would like you to to follow her also to subscribe to her YouTube channel let's help her to get her first thousand subscribers please yes amazing ATC she makes amazing ATC she's amazing ok so we have all this we have the brad tenemos el brad ya colocado lo hemos cubierto con gesso transparente y ahora vamos a empezar con los Lindis let's start with Lindis magicals so I always like to make this kind of color chat with the colors I want to use because I can't wait to watch her videos me gusta hacerme una pequeña muestra con los colores que voy a usar para tener claro cuáles quiero usar I was going to use in the other one I used this Janice Jade is one of the new Alexandra's Artist set en el otro en el original he utilizado este azul Janice Jade que es del set Alexandra's Artist but in this case I want to use purple because it is amazing y ahora quiero utilizar Lara's Wild Mal porque es alucinante vale es del set Alexandra's Artist it is this one look at that shimmer es este de aquí so I'm still going to use Gag Me with the Spoon Grey this is inside the Totally 80's set voy a utilizar Gag Me with the Spoon Grey que está dentro del set Totally 80's let's open the jars and I'm going to use the Dark One Midnight Rendezvous voy a utilizar el Midnight Rendezvous Chris no me mandes Whatsapps ahora que se me congela la pantalla this is also inside the Totally 80's set but when I was preparing the class cuando estaba preparando la clase cuando estaba preparando la clase me di cuenta de que mi papel tenía este color así como magenta y me acordé de que este es perfecto Magnolia's Magenta Gold Magical Shaker me di cuenta de que este el Magnolia Magenta Gold iba perfecto con este papel entonces no estoy segura de que lo vaya a usar pero por si acaso so I have them all here vale los tengo aquí todos so I can decide which one to use in which moment so there is a way to use colors of course you have to start with the most light one with the lighters sorry no most light with the lighter ones tenéis que empezar por los más claritos and go to the darkers ir hacia los más oscuros if you do it the other way si hacéis primero los más oscuros y luego intentáis poner los más claros it's possible that the lighters won't be visible probablemente los más claros no sean visibles so I also recommend you to use one of those fan paint brushes os recomiendo que utilicéis un pincel de abanico como este vale because they only have one file of bristles porque solo tienen una línea de cerdas and they are perfect to pick very few magicals vale porque ahora si lo oyes eh bueno solo tienen una línea de pelos entonces son estupendos para coger los magicals if you use any other kind of paint brush si cogeis cualquier otro tipo de pincel es probable que cojáis mucho pigmento o nada de pigmento if you use any other kind of paint brush it is possible that you pick too much magicals or too few so I strongly recommend you to use fan brush así que yo os recomiendo de verdad que utilicéis un pincel de abanico so so magicals are very light they don't have any weight on it they fly easily como los polvos de magicals son muy finitos no pesan es muy fácil que salgan volando a otros sitios so what I do to avoid this is to spring some water to put some water in my project first así que lo que hago para evitar esto es rociar con un poquito de agua I spray some water this way when I put the lindies they will get there así con un poquito de agua cuando eche ahora los magicals se van a quedar ahí so I just put the paintbrush like this and you can see the few amount I pick tiny tiny amount vale habéis visto que cojo coloco el pincel así vertical y veis el poquito pigmento que cojo es que necesito muy poquito a veces lo que os pasa es que echáis mucho oh thank you Caroline now I just dab I just do it like this I dab very few because it's better to start with few and if you need more colors you can always add more if you start with a lot of colors you will need to add a lot of water and maybe it will ruin the project ok es importante que empecéis con poquito pigmento porque así siempre podéis añadir más si echamos mucho desde el principio es probable que arruine el proyecto simplemente cojo un poquito y le doy unos toquecitos al pincel así con el dedo plas plas and I go over the places where I put the art stones y empiezo a poner el violeta donde he colocado los art stones las bolitas vale so I now have some color perfect and now I'm going to add more water and see how it's going vale ahora voy a añadir un poquito más de agua para ver cómo va I spray water ok yeah this is magical I love this color because they have so many beautiful colors inside it's like rainbow look at this me encanta este color porque tiene tantas partículas que es que se ve tan bonito wow I love it I still feel I need some more color so I'm going to add more of this mold ok voy a añadir un poquito más de este violeta porque me encanta me parece que necesita un poquito más and you can see I not go to the edges I just stay where I add the texture paste como veis no me voy a los bordes me quedo echando los polvitos donde he puesto la pasta de textura lo siento es que cada vez que digo esto me acuerdo de Jordi no por nada por aquello aquello del cartel de los mejores polvos del mundo ay por dios estoy fatal solo es el día 3 ok as you can hear my husband is all the time opening and closing the window because he is freaking out with the storm como veis mi marido no para de abrir cer la ventana porque lo está flipando con la tormenta y ahora la cierra otra vez sorry ok let's add some more water not too much we don't need a pool here just a few water to make the powder react vale vamos a añadir un poquito de agua no mucha no necesitamos una piscina ni un lago aquí solo un poquito de agua para hacer que los polvitos reaccionen yeah that looks beautiful and now I'm going to dry it because I want to see the real color ok ahora lo voy a secar porque quiero ver el color real yeah the color is amazing si Maika pero no es el magenta el que he utilizado he utilizado este lara's wild mal no he utilizado el magenta si es ese pero no lo he utilizado he utilizado no de los de los de los ninguno es que no lo he echado al final no Mirad que pasada, porque tiene, it has some blue, it has some magenta, it has some purple, it's absolutely amazing, and I think the shimmer, the mica powders are silver, and it looks really beautiful, como veis tiene un color super flipante, tiene como azul, como magenta, morado, y me parece que la mica es plateada, y se ve flipante. I don't think I need more color, I'm not going to use this one, because this one was enough. Vale, no voy a utilizar este, porque este es suficiente. Maybe you know that magicals have a main color, and some few particles of other colors, that when you spray water on them, they all react individually, that's why you see so many colors, and I think that's why they are called magicals. Quizás sabéis que los magicals tienen un color dominante y partículas de otros colores, entonces cuando lo reciamos con agua, cada partícula reacciona individualmente, y por eso se ven tantos colores, creo que por eso se llaman magicals. No, no, yo no hago ninguna magia todos los lindys. Ok, so now let's add some shadows. Ahora vamos a añadir algunas sombras. For that we need to spray water again. Para esto necesitamos rociar con agua de nuevo. Why I don't do it the first time? Because I want those colors to be the first layer and stay in the paper. Even if I spray water now and it reacts again, some of the color will get in the paper, will stay in the paper. So now I can add some shadows and they will perfectly blend with the color, with the purple color that I have in my paper. Ahora voy a añadir las sombras. Os preguntáis quizás por qué no lo he hecho cuando todo esto estaba mojado, porque ahora tengo que rociarlo otra vez con agua. Es porque aunque los magicals siempre reaccionan cuando les echas agua, parte de ese color se ha quedado ya en el proyecto, en el papel, y ahora cuando lo rocíe y ponga el gris y el negro, todo va a mezclarse y a quedarse perfectamente unido. So, I spray some water again to reactivate everything. And now I start with the gray and I add some few in the same places where I put the art stones, ok? Ahora le he rociado agua y he hecho un poquito de gris donde he colocado las art stones, las piedrecitas. I just realized I didn't pick the works. But I find it. Me acabo de dar cuenta de que no he cogido de la caja la cera, pero no importa porque la encontraré en un minuto. How are you going? Which colors are you using? ¿Cómo vais? ¿Qué colores estáis usando? And I'm going to add also some black midnight rendezvous. Voy a utilizar también un poquitín de negro. To add some shadows around the frame. Para añadir un poquito de sombras alrededor del marco. You can see I pick very very tiny amount. ¿Veis que cojo super poquito? Mirad que poquito cojo. No necesito más. Ok? That's all. Yeah. I don't need anymore. No necesitamos más. Why are you so quiet? Are you still there? Time travel till beautiful. Now I spray more water. Sorry. I spray more water. Y ahora rocio con más agua para que haya más sombras. Ok. I still feel I need more black. Y creo que todavía necesito un poquito más de negro. Pero eso es bueno, Chris. Eso es bueno. I want some more black because... Even if you are afraid to add some black, they make always an amazing effect. Aunque es de un poco de miedo añadir negro... Trying to keep up. That's it. And I also recommend you to use a small spray. And I will tell you why. Because... As I said, Magicals don't have any weight. They fly. So when you spray like this, the water... Also moves the air. So your powder will fly. And also if you add too much water, you make a pool here and... You know, all the shimmer will go and you will have too much water. Yo recomiendo que utilicéis un spray de agua pequeñito. Porque así tendréis más control. Así los polvitos no volarán por todas partes y no haréis una piscina. So now what I have to do is dry again. It seems too dark, but in a moment you will see the colors again. Ahora hay que secar otra vez. Parece que está muy oscuro pero ahora volveremos a ver otra vez los colores. Wow, Martina. So many colors. I want to see what you are doing. I really want to see. Totally agree, Jordi. El mejor invento después de la lasaña son los lindis. Efectivamente. So what to do is it's too dark. Like in this case, I think it's too dark. I put too much black. So what I'm going to do is use my water as an eraser. ¿Qué hacemos si eso ha quedado muy oscuro, como me pasa a mí ahora? Creo que le he puesto demasiado negro. Bueno, voy a utilizar el agua como un borrador. So I just spray water and take some color off with towel paper. Lo que voy a hacer es rociar agua y quitar un poco del color con una toallita de papel. Lo bueno de los lindis es que podéis reactivarlos una y otra vez y añadir más o menos. Aquí. Añadir menos, ¿no? Añadir más y quitar si necesitáis. So I took off some of the black. Yeah. And I just need to add a little more purple. He quitado un poquito del negro y voy a añadir otro poquito del morado. Just a tiny bit. Solo un poquito. Because I really love it. Porque es que realmente me encanta. Okay. And for the last time, I will spray water and dry. Vale. Y por última vez voy a rociar agua para activar este morado y secar. So. 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 ¡Suscríbete al canal! Me encantaría que vierais a mi marido porque es multitarea y a la vez que está viendo el chat y contestando o lo que sea, está con su agenda ahí, apuntando cosas en su cuaderno. Es que lo flipo. You can never get bored with him. No te puedes aburrir nunca con él. Ok, creo que estamos terminados con los lindis. ¿Ves? Creo que con los lindis ya está bien. Ok, ¿qué es lo que pasa? Make sure you dry very well because now we have to ink the edges. Aseguraos de que secáis bien porque ahora hay que entintar los bordes, ¿vale? ¡Gracias, Caroline! So, let's pick some ink, black ink. Ahora entintamos los bordes con un blending tool de estos, una esponjita y tinta negra. I just ink in the edges with a blending tool and black ink. You know, black always give you beautiful frame. And I don't know why, but it makes everything come together. No sé por qué, cuando usas el negro te deja así esto tan bonito que hace que todo se vea como enmarcado y hace que todo parezca que está como más junto, tiene más armonía. It is matching with the lindis. Some black, some darkness. ¿Qué ha pasado con el color malva? ¿Quién se lo ha agotado todo? ¿Quién no lo encuentra? El malva que he utilizado es del set Alexandra's Artist. Si no está, pues imagino que el lunes los chicos de mi tienda favorita lo tendrán de nuevo en stock porque estaban subiendo productos como Locos. Si estáis por ahí, chicos, manifestaos. Este, Lara's Wild Malva, es Alexandra's Artist Set. ¿Vale? Ok, déjame limpiarlo en un segundo. And we are also going to tear these edges and ink them. ¿Vale? El otro papel. Ahora lo cogemos, le vamos a rasgar también los bordes y los vamos a entintar. I'm making a mess here. Oh, really? I didn't know. If you don't know, Alexandra's Artist Set Set is Alexandra's Renke Design Team names. And they all pick a color. And Martina, I think you have your one. Yours is golden. I don't remember. I think, yeah, gold, right? Si no lo sabéis, el set Alexandra's Artist es en honor a las diseñadoras de Alexandra Renke. Frau Pony es mi compañera Martina del Indies. Ella también es de T de Alexandra Renke. Y los nombres de los colores son en honor a estas diseñadoras. Y Lara's Wild es la hija de Alexandra Renke. So, Lara's Wild is Alexandra Renke's daughter. What a beautiful thing to have your name in a product. I hope someday Lindies make some magical with my name. That would be amazing. Creo que voy a recoger firmas en change.org para que Lindies le ponga a uno de sus colorines mi nombre. Por Dios. ¿Dónde consigues este distresador de bordes? Esta es una herramienta de prima. La compré en Estados Unidos. Pero podéis utilizar el lado de una tijera. Siempre hacia vosotros. Hacia allá no va a rasgar. Hacia aquí sí va a rasgar. If you don't have the distressed tool or those small ones, I don't know where I put mine. I've got the small one, but I don't know where is my distresser. But if you don't have a distressed tool, you can use your scissors. Always towards you. Not that side, not that side, but this side. Towards you. So it will tear the edges. So now we have this also with the edges done. And we have to ink them, of course. Ahora los entintamos, por supuesto. Hi, Marisa. Oh, thank you. It really would be amazing that they do that. But, you know, I'm in Lindy's team only for one year and some months. And maybe someday when I'm here, like 10 years or so, maybe Tracy will name one of the Lindy's magicals with my name. That would be amazing. What color would you choose? I have one favorite and I can't stop asking Lindy's to do it. That is Periwinkle color. That is not purple and it's not blue. It's a mix of both. And I really, really love that color. And also watermelon color. I love that. And I think Lindy's need that. Me han preguntado qué color me gustaría que le pusieran mi nombre. Hay un color que en inglés se llama Periwinkle. No sé cuál es el nombre en español. Es una mezcla de azul y morado. Yeah, you know, we need Periwinkle. Y me encantaría, me encantaría que hubiera un Periwinkle con mi nombre. O un color sandía que tampoco hay que me fliparía. Si todo el mundo piensa que es una lima de los pies, el otro día me lo preguntó Cristina y me quedé muerta. Pero no. So, I also will use a butterfly that I just fussy cut from a paper collection. Tengo una mariposita que he recortado de una colección de papel y le voy a entintar los bordes. And I'm going to ink the edges too. So, yes, please. You can leave some beautiful comments on Lindy's group, Facebook group asking for Periwinkle color. Yeah, that is Periwinkle. Así que nada, si queréis un color Periwinkle, por favor, dejad unos comentarios en el Facebook, en el grupo de Facebook de Lindy's, pidiendo un Periwinkle color con mi nombre sería la pera limonera. I'm joking, Tracy. If you are watching this video, I'm joking. So, now I'm going to clip a bit my mat because, you know, I have a little bit of OTC and I want to have everything cleared. So, I'm going to ask you if it's in charge, or if it's in charge and then they're going to bring it. They're going to be reparting, ¿no? They're going to be reparting. Pero... Las tiendas online están abiertas. Sí, las tiendas online están abiertas, pero no sabemos si hay mensajería. Entonces, en el caso de que no haya mensajería, no os preocupéis, haced vuestros pedidos, vuestros pedidos se quedarán hechos, los irán preparando en la tienda donde los pidáis y los enviarán en cuanto haya mensajería. Pero así no os quedáis sin vuestros productos. Y así también ayudamos a las pequeñas empresas a superar un poco este palazo, ¿vale? Porque ahora hay mucha gente que se va a quedar sin trabajo, hay muchas facturas que pagar, eso no va a parar. So, if you want to make some purchase, go to Lindy's store and buy some Lindy's because they are gorgeous. And even though if we are in quarantine, maybe the courier is working or maybe not, but if they are not, I'm sure Lindy's will send all the products as soon as the courier is working. So, back to the project. Volvamos al proyecto. So, I have everything inked and I need to stick this piece to this piece, ¿ok? So, I necesito pegar ahora la pieza pequeña y la pieza grande. So, I just peel it off. Voy a quitar esto. Perfecto. De verdad, espero que estén funcionando el courier porque he hecho un pedido gigante y quiero que me llegue. So, take your time, make it easy, easy, easy. And now I'm going to take advantage of the double side tape to glue, to stick the string. Vale, aprovecho la cinta de doble cara que hay para pegar la cuerda. Que se quede ahí pegadita. And I'm just cutting the leftover. Y estoy cortando el sobrante para que no ocupe mucho. Ok. So, again, I'm going to place it in the air to make sure I put it in the center. ¿Vale? Antes de pegarlo, lo sujeto un momentito en el aire para asegurarme de que lo estoy colocando en el centro porque una vez que lo ponga ya no lo voy a poder quitar. And now I gently go down. Y ahora voy abajo, despacito. And press just a little bit. Y presiono un poquito. That's it. Beautiful. Ok. Ya estamos. A ver, que tiro esto a la basura para tener la mesa ordenada. ¿Cómo vais? ¿Voy muy rápido? No, no. Ahora ya voy despacito. So, now I have some for tiny brats. ¿Vale? Tengo unos mini brats. Tengo las manos súper sucias. Esto me da mucha rabia de la tinta. And I'm going to place them on the corners of the white paper. The small piece of paper. Ahora los voy a colocar en las esquinitas de la pieza pequeña de papel. ¿Vale? So, again, I need my punch. Así que necesito de nuevo mi punzón. ¿Dónde I put my punch? Nobody knows. here. So, we are almost done, eh? Estamos casi al final. I'm going to do this. I'm not going to measure. I'm going to do it by the eye. Voy a hacer things up. Voy a hacer a ojito. ¿Vale? Así que voy a poner aquí un agujerito. Yeah. Aquí otro agujerito. y coloco los brads, and I place the brads right there. Perfect. This is easy, right? Es fácil, no? You like it? Are you enjoying the project? Os está gustando? Estáis disfrutando el proyecto? Yeah Sí, Mari Carmen, luego en este canal estará desde el principio y mañana tendréis la versión azul en mi canal. Yeah, thank you, Debbie. Gracias, chicas. Thanks, Marisa. Marisa, one day you have to tell me why you have such an Spanish name. Marisa, it's Maria Luisa. Gracias, Chris. So, thank you, Caroline. We have this brads someplace. Tenemos ya los brads colocados. We need to make some stamping, just a little stamping, ok? Vamos a estampar un sellito. So, as you know, in mixed media, we don't use the stamps as they were a chart of stamps. We just put a little bit here and a little bit there. So, you need the hashtag. They are asking for the hashtag. So, the hashtag, in Spanish, use en casa con Nuneca and tag me. And if you are out of Spain, use this hashtag, at home with Nuneca. And use this tag me. And also, please tag Lindy's, ok? No os olvides de etiquetar a Lindy's. So, let's do the stamping because we are almost done. So, we just go a little bit here and a little bit there. It's a little tricky if you add too much or too big tipboards. Si habéis puesto mucho tipboards, es un poquillo difícil, pero con un poquito de paciencia. No, no hace falta de igual. No distingue entre mayúsculas y minúsculas. Lo he puesto así para que se leyera mejor. Ok. Here we go. Vale, así nos vale. No necesitamos más sello. ¿Qué decía de las visionarias? Me lo he perdido. What are you doing? I'm freaking out. She is with the chat, with the notebook and with the iPad at the same time. What the hell is this? Es que lo flipo, de verdad. Es que está con el iPad, con la agenda y con el ordenador a la vez. A ver, recapitulamos. A Maika se le cuela el vídeo cada dos por tres. Ah, pues no soy yo, eh. La tormenta está viajando, está llegando. Sí, Maika, eso es que la tormenta está en tu casa. Perfecto, Maika. So, we have the stamping done and we need some splattering. Vale, ya tenemos hecho el stamping, el sello. Vamos a añadir un poquito de, cómo no, unas salpicaduras. Miguel duermes en el sofá. So, lately I've been using a wash and I love it because it's thick and you can add as much water as you want and it goes perfectly white. Últimamente estoy usando wash, que no es otra cosa que tempera profesional, porque me encanta el color que deja. So, there is a trick for this too. Hay un método para hacer las salpicaduras también. You need a small paintbrush. Necesitas un pincel pequeño. And your white must be enough liquid. Y el blanco debe estar suficientemente líquido, no muy espeso. And you need something heavy to kick your paintbrush. So, I use a bigger paintbrush, ok? Necesitáis un pincel más grande para poder salpicar bien, vale? Para pegar en este pincel. So, with your dominant hand you pick the paintbrush and with the other you kick, ok? Con la mano dominante cogeis el pincel y con la otra mano golpeáis. And you will have perfect splatters. Y así tendréis unas salpicaduras perfectas. And this changes everything. This changes everything. Esto lo cambia todo. It adds the magic, you know? Splatters makes the magic. ¿Y las salpicaduras? ¿No se mezcla con los linguis? El wash no mucho, porque lo dejo bastante espeso. Si utilizáis tinta o gesso, secadlo rápido. Si lo secas rápido te das bastante prisa y lo dejas no muy líquido, entonces no coge el color. Si está muy líquido lo va a coger muy rápido. We don't need too many. No necesitamos muchas. Just to add some magic here and there. Solo necesitamos añadir un poquito de magia aquí y allá. And now we dry. And maybe they are almost invisible, but they make that magic to blend the color. And it's magical. I can explain why I love so much making white splatters. Vale, quizá no se ven mucho, porque he cogido unos colores muy fuertes. Pero me encanta el aspecto mágico que le dan. And there are very few things to do now. Hay muy poquitas cosas que queden ahora. I still have some glue here. Todavía me queda aquí un poquito de pegamento de soft gloss gel. I need a little bit more to glue some glitter. Vale, necesitamos un poquito de pegamento de soft gel medium para pegar un poquito de purpurina. But first I want to glue the butterfly. Pero primero quiero pegar la mariposa para no pegar purpurina donde no debo. So I need some of this some 3D foam. Necesito unos cuadraditos de foam 3D para poder pegar la mariposa y que se quede un poquito más alta. Or you can also use some pieces of chipboard. También podéis utilizar unos trocitos de cartón. Pero en este caso, I had this handy. Tenía esto a mano. So I'm going to use it. Así que lo voy a usar. I place the 3D foam there. And I place my butterfly on top. Así que coloco los trocitos ahí. Y le pego la mariposita encima. Yeah, perfect. And also a sentiment. Vale. Y una frasecita. For this. I don't like the edges to look so white. Hola Nuria. Tranquila. Esto se quedará ahí y el lunes tendrás el video en mi canal. I just use a marker to color the black edges. So they don't seem so white. Like this. Utilizo un rotulador negro para pintar los bordes del papel para que no se vean blancos. Lo voy a pegar ahí arriba y necesito un trocito de chipboard. Así que cojo un trocito que me ha sobrado. Y lo voy a pegar ahí para que no se hunda esto. No se hundas. No se hundas. So I pick my glue. Le pongo un poquito de pegamento. Here. And some glue here. Here we go. We are almost done. Vale. Le pongo un poquito de pegamento. Lo pego aquí y ya estamos casi, casi, casi. Nos queda la purpurina. So. And the wax. We need some wax silver. Here. And I'm going to use some wax to highlight some areas. Voy a utilizar un poquito de cera plateada para resaltar algunas zonas. I'm going to use a paintbrush. But you can do it with your finger. Voy a utilizar un pincelito pero podéis hacerlo con el dedo. So. This is permanent so you have to be careful and not add too much. Vale. Esto es permanente así que tenéis que tener cuidado y no añadir demasiado. And with this I can add some highlighting. Y así puedo añadir un poquito de realce aquí y allá. Sobre todo en la parte del marquito de metal. Perfect. That's enough. Así es suficiente. And now. The end is the glitter. And now. The end. It's the glitter. Podéis arreglar cualquier trabajo con salpicaduras, cera o purpurina. So. More or less the same with the art stones. I just take a little bit of gloss gel medium. I like gloss because this is sparkling and if I use matte it will eat the sparkle. Utilizo gel brillante porque si utilizara gel mate se colmería el brillo de la purpurina. So. In the same places where I added the art stones. You see? This is clean this. Voy a poner. I'm going to add the glitter in the same places where I add the art stones. Voy a poner la purpurina a los mismos sitios donde puse las piedrecitas. So I just put some glue with my paintbrush. And now I will sprinkle some tiny amount of glitter. Entonces pongo un poquito de pegamento y ahora voy a espolvorear una mínima cantidad de purpurina. And I have also a method, a way to do this. También tengo un método para hacer esto. And not adding a lot of glitter y no añadir muchísima purpurina. I just take a flat brush like this one. Cojo un pincel plano como este. And I put it like this. And just dab it. Pongo un poquito en el pincel de purpurina y los espolvoreo. Some of the glitter will get stuck. Alguna de la purpurina se va a pegar. But some few won't. And I want to put it back in the jar. Pero otra purpurina no se va a pegar, así que luego la pondré de nuevo en el tarrito. We don't need a huge amount, ok? No necesitamos que haya muchísima purpurina. Just some few to make it a little sparkle. Solo un poquito para que brille. This is super thick glitter. Thanks Marina Black Kitchen for this glitter. You know I love it. Esta purpurina es así gordita. Me la regaló mi amiga Black Kitchen Marina. Muchas gracias. Sabes que me encanta. We are almost done. Are you finishing your projects too? ¿Estáis terminando también vuestros proyectos? A veces me sale de un cento muy raro mexicano que lo flipas. We are almost done. We are almost done. ¿Me estás leyendo el chat Peke? Está parado. Pinche en uno. Pinche en uno. Ay Dios mío comandante Evara. Todas. Todas. Uso todas las purpurinas que caen en mi mano. Esta me la ha regalado Marina Black Kitchen. No sé dónde la ha comprado. En alguna tiendecita en Valencia. Pero es que me encanta la purpurina. No lo puedo evitar. Pero es súper importante que no llegue al mar. Y no llegue a los estómagos de las ballenas. Y para eso tenemos el método Cristina Cuadritos de Colores. Que es la cosa coge pelusas. Que es lo mejor para recoger las purpurinas. Entonces. Si estás usando glitter. Y no quieres que termine en el mar. O en el estómago de un hielo. Por favor. Use este tipo de cosas. Para la muerte de tu dog. Y puedes pegar todo. Puedes pegar todo el resto de glitter. Y ponerlo en el plástico. Por favor. Entonces. Ahora. Vamos a hacer esto. Eso es suficiente. No necesitamos mucho. Así es suficiente. Y ahora toda esta purpurina. Se vuelve al botecito. Y ahora toda esta purpurina. I do like this. Y si hay alguna que ha saltado. La recojo con esto. Perfecto. And we are done guys. Hemos terminado chicos. So. Which one do you like more? The purple one? Or the blueish greenish one? Oh. No te preocupes Mari Carmen. Este vídeo se quedará. Aquí en el canal del Indies. Y mañana tendréis la versión azul verdosa. En mi canal. Which one do you like the most? Which one do you like the most? Mmm. Yeah. The blue green. I agree. Because you know. This. Janice Jade blue. Is amazing. Yeah. Yeah. Me gustan mucho los dos. Ay. No me puedo decir. Pero creo que este. So. Thank you so much for joining. Please subscribe to Lin's YouTube channel. You can also find me in my own channel. Meraki by Nuneca. And I really hope to see your version of this project. If you do it. Please tag me on Instagram. And use this hashtag. At home with Nuneca. And I will pick one winner. On April. The second. Yeah. On April the second. I will pick a winner. And I will send a goodie back. Asi que espero ver. Eh. Vuestros proyectos. Muchas gracias. Suscribíos al canal del Indies. Suscribíos a mi canal. Meraki by Nuneca. Si hacéis vuestro proyecto. Por favor. Compartidlo en Instagram. Utilizad el hashtag. En casa con Nuneca. Etiquetadme. Eh. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por pasar esta tarde conmigo. Así que ha sido un vídeo un poco largo. De casi dos horas. Pero creo que nos lo hemos pasado bien. Estoy deseando ver vuestros proyectos. I can't wait to see your project. Thank you so much for being with me this evening. Um. Please take care. Take care of your family or your friends. Follow the government recommendations. Stay at home. Wash your hands. And stay safe people. Um. Por favor. Estad en casa. Haced caso de las recomendaciones. Quedaos en casa. Vale. Quedaos en casa haciendo mix media. Nos vemos pronto. Eh. Compartid vuestros proyectos. Y. Y nada. Eh. Espero veros muy prontito en algún otro proyectito. Gracias chicos. Thank you. Thank you so much. Bye bye guys.